Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiete. Gracias por su sintonía. Hoy en un día muy especial para la feligresía de San Judas Tadeo, 28 de octubre. Una celebración que realmente más allá de Guatemala se extiende a muchos lugares de Centroamérica, de Latinoamérica. Así que de verdad para nosotros es una noche de mucha alegría. Buenas noches, Nancy y Luis. Buenas noches a todos. Y bueno, definitivamente el pueblo católico tuvo un evento muy especial en este día. Y nosotros pues aquí también tendremos detalles al respecto. Así que bienvenido. Saluda a Luis también que se encuentra al otro lado del set. Gracias María René y Nancy. También una transición ya de lluvia a frío que se empieza a experimentar. Pero empezamos de inmediato con nuestros titulares. Bien buenas noticias. Este viernes arribará a nuestro país un nuevo lote de vacunas Sputnik. 700 mil dosis de vacunas Sputnik V arribarán en un vuelo a las 10 con 15 horas este viernes 29, según la información dada por el Ministerio de Salud. De estas, 300 mil son primeras dosis y 400 mil de segundo componente. Que se suman a las más de 11 millones y medio de dosis contra COVID-19 que ya se recibieron tanto de Sputnik V como de AstraZeneca, Moderna y Pfizer. A la fecha en Guatemala se han aplicado alrededor de 8 millones y medio de dosis, de las cuales son más de 3 millones de personas que ya tienen su esquema completo. El último lote de vacunas recibido en el país fue este miércoles 27, cuando llegaron 700 mil dosis del segundo componente, también de Sputnik V. La idea y el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de guatemaltecos posibles. Vea usted la creatividad que tuvieron en Sololá, porque las autoridades salubristas aprovecharon la visita de los cementerios para instalar un puesto de vacunación contra el COVID-19. Personal del área de salud proceden a realizar jornadas de vacunación afuera de los cementerios generales del departamento de Sololá. Esto con la idea de que varias personas visitarán el cementerio por estas fechas célebres del mes de noviembre. Actualmente estamos como puesto de vacunación, ya que en estas fechas la mayoría de las personas aprovechan a visitar a las personas que han fallecido. Entonces, como un medio de acceso para que ellos puedan adquirir o iniciar su esquema de vacunación, pues estamos para ofertar las vacunas. Actualmente, pues para primeras dosis tenemos AstraZeneca, segundas dosis de Moderna y también para la vacuna de adolescentes, que sería la Pfizer, de 12 años cumplidos a 17 años. Vamos a estar el día 28, 29 y 30 de octubre y también regresamos el 3 y 4 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las recomendaciones son el uso correcto de la mascarilla, mantener y respetar el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones. El 1 y el 2 de noviembre no se atenderán, ya que todos los cementerios públicos y privados a nivel nacional estarán cerrados para las visitas, como parte de las medidas de prevención por el COVID-19. Bien, y tal como lo mencionamos anteriormente, el Hospital Temporal del Parque de la Industria continúa atendiendo a pacientes positivos a COVID-19. Actualmente son 32 personas las que se encuentran bajo su cuidado. El doctor Fernando Teyul, del Hospital Temporal del Parque de la Industria, confirmó que las instalaciones médicas están habilitadas para la atención de pacientes moderados y severos, pese a los trabajos de remodelación y ampliación que se realizan en las instalaciones. Se tiene previsto en los próximos días restablecer al 100% la atención médica destinada a la emergencia sanitaria que provoca el COVID-19. El hospital actualmente está atendiendo más o menos entre 15 y 20 pacientes diarios, que son los que vienen a consulta. Nosotros tenemos un buen porcentaje de pacientes sintomáticos respiratorios que vienen para atención al hospital. Y de estos de 15 o 20 pacientes que nosotros atendemos, aproximadamente se quedan entre uno y dos diarios que se quedan ingresados dentro del hospital. Continuamos manejando igual a pacientes moderados y en estado crítico y severo, ¿verdad? Entonces, como les decía, normalmente nos quedamos con uno o dos pacientes diarios, que son los ingresos que tenemos. Actualmente nosotros tenemos 32 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que es la que tenemos habilitada para atender a los pacientes. Como les comentaba, estamos en un proceso de ampliación y entonces por el tema de los trabajos y todo, pues entonces tenemos a todos los pacientes ingresados en esta unidad. El doctor dio a conocer los niveles de abastecimiento que refleja el Hospital Temporal Parque de la Industria para iniciar el último bimestre de 2021. Medicamentos y de insumos médicos quirúrgicos de disponibilidad estamos aproximadamente en un 74% que vendría siendo el promedio. Esto nos alcanza para atender a la población que nosotros actualmente tenemos dentro de los servicios. Actualmente, pues estamos en un proceso de ampliación de los servicios de unidad de cuidados intensivos y de unidad de cuidados moderados, por lo que actualmente todos nuestros pacientes están dentro de un solo servicio, ¿verdad? Y pues a estos pacientes, pues tenemos suficiente medicamento y material médico quirúrgico para que puedan ser atendidos, ¿verdad? Este jueves 28 de octubre salió publicado en el diario oficial el Acuerdo Ministerial 212-2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual establece que las instalaciones del Parque de la Industria serán un hospital especializado de tercer nivel destinado a la atención a pacientes con COVID-19. Por eso contará con las coordinaciones para la contratación de personal y compra de equipo médico, además de ser una unidad ejecutora de presupuesto. El Centro Universitario Metropolitano, ubicado en la zona 11, cerró sus puertas de atención al público como centro de vacunación. Con lágrimas en los ojos, voluntarios que apoyaron las extensas jornadas de vacunación mostraron su satisfacción tras seis meses de labores. Autoridades de la Universidad de San Carlos y del Ministerio de Salud clausuraron el centro de inmunización habilitado en el CUM, en la zona 11 capitalina. En el recinto, se vacunaron a 97 mil personas de diferentes zonas de la ciudad capital, con el apoyo de 500 voluntarios, quienes recuerdan el cansancio, pero también las risas y satisfacción de servir al prójimo. Seis meses, me lo repito y no lo creo. Pasó tan rápido el tiempo. Hubo momentos en los cuales dije ya no más, pero aquí estoy terminando mi trabajo, de la mejor manera. Seis meses que no fueron fáciles. Hubo desacuerdos, hubo enojos y hasta maltratos. Claro, la población guatemalteca no es fácil de tratar, pero aún así los recibí a todos con una sonrisa y de la mejor manera. No todo es malo. También hubo risas, felicitaciones y agradecimientos. Me asombra el solo pensar cuánta gente se vacunó en este centro durante todo este tiempo. Habiendo días donde se vacunaba más de mil personas y días donde se vacunó solo más de 100. Inicialmente, la USAC apoyaría durante cuatro meses a las autoridades de salud con el proceso de vacunación, pero se extendió hasta seis meses. Autoridades dieron a conocer que este viernes también será clausurado el centro de vacunación vehicular habilitado en el campus central de la USAC. El 94% de la población de la ciudad capital ya tiene la primera dosis, mientras que el 62% tiene el esquema completo de vacunación, según datos del Ministerio de Salud. Nos quedamos con el tema universitario, pero esta es una noticia de mucho interés para los estudiantes, porque ya se anunció a través del Consejo Superior Universitario que las clases para el próximo año, el primer semestre, por lo menos del 2022, serán de manera virtual. Mientras que los estudiantes de primaria básicos y diversificado podrían regresar a las aulas el 15 de febrero del 2022, los sancarlistas continuarán recibiendo clases de forma virtual. Autoridades de la USAC explicaron que la decisión se basó en un análisis del desarrollo de la pandemia en el país. Sin embargo, cada unidad académica tendrá la facultad para decidir qué tipo de actividades se pueden realizar de forma presencial. Con el principal objetivo de proteger la integridad de la comunidad universitaria, para el próximo semestre, primer semestre del año 2022, todavía se dará prioridad a la actividad virtual, a distancia, en las diferentes unidades académicas. Entonces, queda a discreción de las autoridades particulares de cada facultad, escuela no facultativa o centro universitario, qué actividades ya pueden iniciar en la presencialidad y cuáles todavía no. Pero digamos, ya está la posibilidad de que la presencialidad sea una realidad en algunas dependencias, en algunas unidades académicas. Ante la llegada de la pandemia, la USAC implementó la modalidad de clases virtuales y se han realizado determinadas actividades de forma presencial, como prácticas y laboratorios. Este día, la feligresía católica celebra a San Judas Tadeo, primo hermano de Jesús, apóstol también, pero sobre todo abogado de los casos difíciles y también el mejor intercesor ante el trabajo. Es por ello que nuestro compañero Juan Pablo Garrido se encuentra en el Templo de la Merced, donde definitivamente hoy ha habido algarabía, una fiesta celebrando, por supuesto, a San Judas Tadeo, un gran santo con muchísima devoción. Así que, adelante Juan Pablo, ¿cómo se siente estar en este momento en la Merced? Gracias María René, buenas noches, información que podemos actualizar a esta hora, en esta jornada, la firma del 18 de octubre, que se conmemora a San Judas Tadeo. Como ustedes pueden observar, este es el ambiente que se persigue en frente de la iglesia de la Merced, ubicada en la quinta calle y 11 avenida de la zona 1. Decenas de personas aún continúan, a pesar de que la iglesia ya cerró sus puertas. Podemos señalar en este contexto que fueron abiertas aproximadamente a las 4 de la mañana, para que la feligresía católica pudiera ingresar por unos minutos a venerar a San Judas Tadeo, en el interior de la iglesia de la Merced. Podemos señalar que ha habido quema de toritos y pirotecnia, como parte de los festejos que se realizan para poder conmemorar a San Judas Tadeo. Vamos a tratar de conocer las opiniones de los guatemaltecos que aún permanecen a esta hora frente a la iglesia de la Merced. Señora, buenas noches. Para la emisión de Noticiete, ¿nos podría comentar si acerca a la iglesia de la Merced a venerar a San Judas Tadeo? Claro, por supuesto. Cada año estamos aquí presentes, venerando a San Judas Tadeo, nuestro patrón de las causas difíciles y desesperadas. Gracias, señora caballera. ¿Usted qué nos podría comentar, pese a la hora que continúa aquí frente a la iglesia de la Merced en el día de San Judas Tadeo? Pues que es una experiencia bien bonita. Invito a todos los que nos han acercado a la iglesia a que se acerquen porque está bonito el ambiente, hay bastante gente y a lo que nos ha pasado con el COVID-19 es la oportunidad de pedirle a Dios que nos perdone cada uno por los pecados que nos ha tenido. Muchas gracias. Feliz noche. María René, televidentes, como ustedes pueden observar, este es el ambiente en el que se vive frente a la iglesia de la Merced y a que se conmemora a San Judas Tadeo. El abogado de las causas desesperadas. Con imágenes de Diego Ublín, regreso con ustedes, compañeros, a Estudios Centrales. Buenas noches. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Majestuosas las imágenes que podemos ver del templo a estas horas. Desde las cuatro de la mañana con las mañanitas y demás, pantallas gigantes y la feligresía. De verdad se sentía, pues, ese fervor que solo puede tener todos los devotos de San Judas Tadeo. Este jueves se presentaron los detalles de Marca País. Este proyecto que busca que Guatemala se posicione como una marca ante el mundo. El proyecto que espera ser presentado en abril de 2022 tiene como objetivo mejorar la imagen de Guatemala a nivel internacional, atraer nuevas inversiones, aumentar el flujo del turismo, fomentar la competitividad y elevar la posición de las pymes del sector, entre otros beneficios. La Marca País se tipifica como una estrategia de competitividad para Guatemala, para posicionar una imagen positiva del país en el exterior. Con ello se pretende atraer inversionistas. La Marca País es una estrategia para posicionar y capitalizar la imagen, los valores y la reputación de Guatemala por diferentes medios. Y por ello es una tarea que debemos abordar juntos, porque también adquiriremos el compromiso de mantener y mejorar las características que definamos. El proyecto se condensará en un signo diferenciador, sea nominativo, figurativo o ambos, que utilizaremos para identificar al país en diversas actividades, particularmente en el turismo, el comercio y la atracción de inversiones. Tomando en cuenta que el Ministerio de Economía es el interrector de dos de los ejes mencionados, es de especial interés para nosotros el desarrollo exitoso de este proyecto. El mundo admira los colores de Guatemala y creo que en esta marca vamos a lograr poder posicionarlo mejor. Que posee rubros estratégicos para la inversión, un sector productivo con bienes y servicios de gran calidad y con destinos turísticos de talla mundial. La construcción de esta marca país es un reto muy importante para todos nosotros, pero juntos con una hoja de ruta clara que ya la tenemos, estoy segura que lograremos una marca que identifique a Guatemala. El proceso de construcción será en siete fases y tendrá un costo de poco más de seis millones de quetzales. Perú, Colombia y Costa Rica son algunos de los países que cuentan con una marca país. Pero agradeciéndoles por supuesto, María René, a todos el favor de su atención, estamos informando a toda Guatemala. Muchísimas gracias, los esperamos mañana nuevamente y por supuesto siempre con la responsabilidad de informarles. Descanse. Buenas noches.